Se ha organizado esta importante feria después de muchos meses de pandemia que también estamos reactivándonos. Informamos a la población de qué consta esta actividad el día de hoy. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, aprovechando la fecha de hoy, que es el día del reciclaje, prácticamente estamos abordando de parte la Dirección de Residuos Sólidos en coordinación con la Unidad de Medio Ambiente y a su vez en coordinación con el Ministerio del Ambiente. Estamos trabajando en base a esta actividad, prácticamente generando una concientización en lo que es el reciclaje. Si bien es cierto, a nivel distrital tenemos un programa que es el programa de valorización de residuos sólidos inorgánicos. Aquí es donde trabajamos en un componente primero del medio ambiente y segundo de lo que es el relleno sanitario. ¿Cómo lo involucramos directamente con el relleno sanitario? Con la minimización o disminución de residuos inorgánicos que vayan ahí a parar ahí en su disposición final. ¿Mediante qué? Mediante el programa de valorización que tenemos, ¿no? Y como ves, tenemos acá en la parte izquierda un banner donde estamos viendo cómo era antes y cómo es ahora el área recuperada, ¿no? Y en lo que ya no se deben dejar residuos. Y explicándonos la importancia mediante una ruleta de concientización en cuanto al horario de recolección, en cuanto a todos los residuos que se recolectan y en cuanto al aprovechamiento de los mismos, ¿no? La idea es generar una conciencia a la población chancayana, no solo como instruirlos de manera directa, es esto, es esto, es esto. No, quizás ahora estamos abordando un espacio más didáctico que en coordinación directa con el mismo ministerio estamos viendo estas estrategias de juego, ¿no? Para que la gente se acuerde más del momento y la situación y puedan relacionarlo de manera directa con la situación este general que se viene dando. ¿Esta actividad ha sido programada para cuántos días? En realidad, ahora está siendo programada para dos días, pero vamos viendo según la acogida y según también tenemos que ser sinceros en base a nuestros recursos, ¿no? Tampoco te puedo prometer que va a ser para los 66.000 pobladores de Chancay, ¿no? Pero la idea es que llegara a la más cantidad. Obviamente tenemos una logística limitada, pero que depende más de lo que podamos ir avanzando, concientizando, porque el ideal es que se acabe todo lo que tenemos. Así es. Entonces, en ese caso, ¿no se va a descentralizar este tipo de campañas o actividades en lo largo del distrito de Chancay? ¿O se ha pensado de repente a futuro realizar estas actividades en otros puntos? Claro. O sea, este de aquí es nuestra primera, después de mucho tiempo, como tú lo has dicho, por el tema de la pandemia, el tema de acercamiento, el tema de distanciamiento, como te das cuenta, tendríamos que haber respetado. Hemos hecho actividades, pero más como un reciclatón, de entra, deja y sales, más rápido, ¿no? Pero ahora estamos ya trabajando en la parte de sensibilización y esta es la primera que tenemos de un grupo de hacerlo en los cuatro puntos del cercado, perdón, del distrito, que es el cercado, norte, sur y el este. Nos comentaba justo la señorita Karol en la inteseña el día de ayer que también se va a realizar una actividad similar, pero en el mercado municipal de abastos. Claro, es otro punto que tenemos nosotros como un punto principal de llegada de la gente y de donde la mayoría llega prácticamente de todo el distrito a ese punto, tanto la plaza de armas como el mercado. Por eso, estamos abordando los puntos de más confluencia, pero obviamente donde tengamos mayor espacio, porque no podemos centrarlos en un punto, por ejemplo, en el bulevar, que hay menos espacio, dificultando el tránsito peatonal y restringiendo el tema de distanciamiento. Además, teniendo en cuenta la celebración tan importante que se tiene el día de hoy en cuanto al reciclaje, coméntele a la población la importancia del cuidado del medio ambiente y que este tipo de actividades fomentadas en sensibilización pueden ser aplicadas a través de toda la población chancayana. Claro, o sea, como te dije al principio, ¿no? La idea de reciclar, en primero, es no llegar demasiados residuos al relleno sanitario. En segundo, es generar ingresos económicos a una parte de la población que está constituida en trabajo de este sector, ¿no? ¿Qué quiere decir? En los recicladores formalizados que tenemos a nivel distrital. Y que, bueno, aprovechando esto, también invitamos a todos los recicladores que quieran formalizarse, acercarse a la municipalidad para registrarse en el padrón general y, posterior a eso, formalizarlos, entregarles una ruta, capacitarlos, ver la forma de cómo involucrarlos de manera directa y apoyarlos en la sensibilización de una zona para que pueda integrarse dentro del programa de valorización. Muchísimas gracias, ingeniero Oscar Ramos. Él es el director de residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Chancay. ¿De qué consta el circuito que estamos viendo el día de hoy para esta ecoferia? Así es, como ya lo han podido observar, el día de hoy tenemos diferentes juegos informativos en donde las personas pueden jugar y van aprendiendo acerca de la importancia de la separación de los residuos, su aprovechamiento de los residuos, entre otros. Así es. ¿Y qué más nos podrías decir? Justo el ingeniero Oscar mencionó sobre la reincorporación de lo que viene a ser la recuperación del área degradada por residuos sólidos, ¿no? Mostrando a través del banner cómo es el antes y el después de ahora, lo que normalmente conocemos nosotros como el botadero del distrito de Chancay. Así es, ya hace poco se ha inaugurado el espacio, se ha recuperado el espacio donde antes era el botadero de Chancay. Este sitio se ha venido durante más de 15 años, ha estado dejando los residuos de todo lo que se recoge dentro del distrito de Chancay. A pesar de que nosotros contamos ya con un relleno sanitario que es un lugar más seguro, que no contamina el medio ambiente para poder dejar los residuos sólidos, aún seguían contaminando el botadero. Ahora, gracias a, con el apoyo del Ministerio del Ambiente, se ha podido recuperar de todo este espacio que estaba lleno de basura, actualmente se encuentra así, ¿no? Hemos podido recuperar totalmente, ya no contamina de manera negativa el medio ambiente, gracias al apoyo del Ministerio del Ambiente a través del programa de recuperación de áreas degradadas. Así es, ahí la importancia de este tipo de actividades para toda la población chancayana, pues vemos aquí cómo ustedes han implementado la educación para poder acoplarse a lo que es la recolección de los residuos sólidos. Así es, invitamos a todas las personas que puedan venir, puedan aprovechar algunos de todos los juegos que tenemos aquí, para que puedan aprender también todo sobre la educación ambiental. Además, vemos que se les está dando una serie de incentivos por participación en estos juegos didácticos informativos. Así es, como pueden observar, tenemos bolsitas de compost, tenemos lapiceros, materiales con migable, imanes con información también acerca de qué materiales son los que se pueden reciclar y qué no. Y todas las personas que traigan su reciclaje pueden llevarse también plantitas entre los canguros, bolsas de telas y otros premios más. También para hacerle acordar a la población que el día de mañana, ¿dónde se encuentran y de qué horario, qué horario? El día de mañana vamos a estar en el mercado de abastos desde las diez y media hasta las dos de la tarde.